Lo habíamos anticipado, estamos con la arquitecta María Riestra, quien es directora de Obras Públicas del municipio. ¿Cómo estás María? Bienvenida. Bueno, se viene la ampliación de la guardia del Hospital Ramón Santa María. A ver, ¿de qué se trata? Bien. ¿La licitación ya está hecha? Contanos un poco. Está hecho el pedido de licitación, la apertura de sobres es el 30 de mayo. Esto se trata, bueno, debido a las exigencias que tenía el servicio, no nos podemos olvidar que la guardia va a mucha gente. Es la puerta de entrada del hospital de un público muy masivo. Sí, de mayor circulación. Exacto. Y bueno, lo que tenía eran ciertos inconvenientes en el funcionamiento que ameritaban una ampliación de la capacidad de la guardia. Entonces, lo que estamos haciendo es eso. La sala de espera se va a ampliar a una capacidad de 60 personas. Se reorganizan algunas cosas. Por ejemplo, va a contar con una mesa de entradas. Tenemos el plano acá. Tenemos el plano. Nos vas contando, a ver si podemos mostrar, Mariano. Nos vas contando y vamos marcando. A ver, ¿dónde está la guardia? La guardia es todo este sector. Esta sería la rotonda por la que acceden en este momento las ambulancias. Lo que se hace es, se va a ampliar la sala de espera para que entren 60 personas sentadas cómodas. Sí, porque es pequeña la sala de espera. Porque es chica. En este momento es chica. Va a tener una mesa de entrada o recepción que está en relación directa con el ingreso de emergencias con el ingreso actual que tiene el hospital, sobre todo el sector de emergencias y con la administración. También se genera una circulación interna. Esto es importante porque, en cierta forma, vas a tener restringida a la gente que no está en el momento de la atención pública a los boxes de atención. Pero, a su vez, el que está recepcionando, se enteró de una emergencia, va por este pasillo interno. Tiene un acceso de emergencia directo a los boxes por un costado. Claro, por acá. Directo de la ambulancia pueden entrar a los boxes al shock room. Otra cosa importante es que se van a agregar una batería de sanitarios. Son dos sanitarios de accesibilidad universal, sería. No los estamos separando en mujeres-varones, sino que son dos baños de accesibilidad universal. Uno que se va a poder acceder desde el interior, de la sala de espera, y el otro se va a poder acceder del exterior. ¿Por qué ponemos un baño también accediendo del exterior? Porque se hace todo un trabajo en lo que es el exterior y el acceso. La idea es empezar a separar lo que es el tránsito peatonal del tránsito vehicular, que en este momento un poco se mezcla. Está casi todo junto. Claro, está bueno eso. No nos tenemos que olvidar que, más allá de la cantidad de gente que utiliza la sala de espera, hay muchos casos en los que van todos los familiares. Claro, ante un accidente están preocupados o lo que sea, entonces... Pueden entrar por este lugar. Sí, claro. Claro. Todo un semicubierto que va a tener para que la gente no se moje, una intervención a nivel de pisos, una intervención con bancos. ¿Qué sería eso que quiere estar afuera esperando un día de calor o quieren... Exacto. Va a poder empezar a estar afuera. Bien. No es mucho más que esto, no se van a tocar los boxes. En este momento no estamos involucrando mucho más la intervención porque no podemos comprometer el buen funcionamiento del servicio. Claro. El día que se necesite esto se hará, pero siempre contemplando que el servicio... Que tenga un lugar, claro, donde atender. Bueno, realmente estamos viendo un cambio interesante que sobre todo tiene que ver con la funcionalidad. Exacto. ¿Está previsto que dure cuánto? Está previsto que dure 90 días. No son los 90 días a partir del 30 de mayo, eso tiene todo un proceso de adjudicación. Desde el inicio de obra son 90 días de obra lo que está contemplado. Hay que trabajar, contrarreloj. La imagen se va a cambiar, se cambia totalmente la imagen, esto sería como la cara, queremos que la guardia deje de ser la cara de atrás, la idea de empezar a intervenir con la guardia es un anteproyecto que nos acerca Miguel Lunghi, en el que intervino Franco Piccioni, esta imagen, incluso toda esta idea de imagen es una idea de él que nos pareció fantástico. ¿De quién? Franco Piccioni. Ajá. Nos pareció fantástico, nosotros en base al material... Sí, porque además le da otra imagen, cuando entra la guardia ya va desesperado porque es guardia, porque te avisan de algo y la verdad que... Le cambiamos la cara, le cambiamos la cara, la verdad que bueno, fue muy buena la intervención que hizo Franco, le modificamos pobre el proyecto porque empezamos a tomar partido nosotros. ¿Esto va a tener un costo de cuánto aproximadamente? Esto va a tener un costo de 4.800.000 pesos. ¿Se paga quién? Eso, miren, no soy yo la que tiene que responder porque no estoy muy al tanto, pero sé que es una partida que está afectada al sistema integrado de salud. Bien. Bueno, así que 90 días, digamos que para fin de año deberíamos estar. Para fin de año deberíamos estar. La tranquilidad es que no se va a resentir el servicio. Obviamente del tiempo, del clima y que todo llegue a buen término porque 3 meses es poco para todos los días. La idea es modernizarlo, que la gente esté más cómoda, que el funcionamiento no solo de la gente sea para comodidad de la gente, sino también de los médicos, que los médicos puedan trabajar mejor, le vamos a arreglar toda la parte eléctrica, eso va a ser todo nuevo. Sí, sí, una vez que uno empieza hay que... Viste, como en tu propia casa, que empezás a hacer algo y bueno. Sí, que no sea solo una pintada de cara, sino que realmente el servicio pueda responder a las exigencias que tiene. El 30 de mayo se abren las licitaciones. Se hace la apertura de sobres. La apertura de sobres. Bueno, veremos quién queda. ¿Ya se han presentado o están esperando todavía? Mira, realmente no tengo esa información porque el llamado a licitación se hizo desde el Sistema Integrado de Salud. Bien. Entonces, al no haberlo hecho nosotros desde la Dirección de Obras Públicas, es como que le perdí esa parte. Pero el proyecto realmente, bueno, va a quedar fantástico y todo es en pos y en mejora de la salud. La atención se merecía un cambio y creo que está muy bien. Se merecía un cambio. Gracias. No, por favor. Muy amable la arquitecta María Riestra, quien es directora de Obras Públicas de aquí del municipio. Bueno, contándonos acerca de esto que se viene, que realmente esta modificación nos va a venir.